Bien contento, he esperado tanto tiempo Siento que ahora vuelo con el viento No invento, signo neire, el movimiento violento En las calles más Muéstrame, órale, llorale, súbete, túmbate, rúmbale Cúrame, fúmame con esta danza que me pone chido Mueve la cabeza como uno de verdad, aportando el apoyo pa' cuando necesito Báilale conmigo, sonrilo en la ciudad Yo saco las rimas, tú sacas los grafos Puro relajo con tu pato el guayno Pongo la voz, represento y me largo Rapero porque sirivo, la banda cae de lado Nada más por eso, siempre valgo nada No hay pedo, me aguito, me bajo cuando lo haga Por lo tanto dime cómo salgo Origen de problemas, una litra joven y largo H de doble H Comiendo del esfuerzo me quedo o me hago un flashe H de doble H Comiendo del esfuerzo me quedo o me hago un flashe Bien contento, esperado tanto tiempo Siento que ahora vuelo con el viento No invento, signo neire, el movimiento violento En mis calles más En mi cerro escupiendo la buena rima Volamos alto, estamos en la cima Varios bocones o los perdedores No llores en Jardín Juárez los mejores Y no, no, me diga que no, que tu letra cambió, que tu estilo falló Cayó de pelea el mejor de tu era Cuando quiera pedacera, nos vamos para afuera Y no puedo entender eso lo quieren joder A sus horas, hijos de puta quisieran comer Envolver en cananas, pisteando con panas Ponganse bien pilas, voy por sus hermanas Sigo con enera, andamos violando la ley Y no quit every day Solo sigo my way, A4A Para todos mis gestos, no pido sus plays My dick in your fucking face Bien contento, esperado tanto tiempo Siento que ahora vuelo con el viento No invento, signo neire, el movimiento violento En mis calles más En mis calles más No lo deseo Ser sentences